...Ecuador, esto se llama San Juanito aquí Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor al Ecuador Esto que se llama San Juanito aquí Y vamos a dejar esta rolota para toda la gente de Coronango Esto se llama San Juanito aquí Para el Panterita y Chille, la pequeña mía Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor al Ecuador Venga vamos el brothers en Ocotlán Para el Runa y el Rayado, fresas de manantiales Eso, fresas muy fresas de manantiales Va el muñeco, el fresa, el memo El Chuy Huicho El Chonchón El Runa y el Rayado Vamos a bailar Miren como me da Así Esto se llama San Juanito aquí Y dice Soy, soy A pesar de eso En el fondo del mar crecimos muchos cuates Conocimos a pesar de eso Así nos pusimos MC17 Y Peyoki El Pulga Recio Chul de Piccolo Chivo Piqui Cucumbiazo Eso se llama San Juanito aquí Panos de la Zaragoza Manantiales Pocos pero bien locos Siempre apoyando al más sabroso Chuchilis Pero poco guapo diablo El Carmona Cuatro fantásticos Que pelusos Vamos a bailar Amor, amor de mi vida Armando Yanji la razón de mi vida San Mateas con Coyotra Siempre contigo Cucumbia Samurai Vamos a bailar San Juanito aquí Cuando dijeron que ibas a venir Fue como un sueño Pero ahora Es una realidad Por eso los morros sin amor Siempre te van a apoyar Para el emo el pucho Para el dólar panda ese Quique El conejo Don Chutis Y su gran amor Rosa San Juanito aquí San Juanito aquí En el cuello Rosario En el Rosario Una maldición C3 Zaragoza es una bendición Niños del mal Recibo el presente Soy Ojo Rollo ¿Quién es Ojo Rollo? El más sabroso Vamos a bailar San Juanito aquí Es San Juanito Ajá Ajá Che las sonidas cubas Son tibias Sonidos samurais Están en las cimas Leves locos Y gatos las tenuritas Toda la banda de Sacatepe Porque te quiero Eso Dice regalo regalito Para todos mis carnalitos Cholos Blues Los mejores de este mundo Lo dice el Joyce Bell Esa noche Vamos a bailar Esto se llama San Juanito aquí Venga para Pascualito Va la banda de Coronaco Dios conmigo Yo con él Un paso adelante Y yo atrás de él Palos sadáricos Osito y crucito Plata, mosca, churrito Ese poco yo Vamos a bailar con el poderoso Ecuador Y dice ¿Cómo se baila así? Vamos a bailar Venga para Clarita Venga para Clarita que se encuentra aquí En la pieza de baile Esta noche un saludo para Miriam Hoy Para los chicos Ternuritas Gatos Barrio Gigante Palo de Pazorro Y aquí Venga para el zorro de Titi Jézzi Vamos a bailar Porque te quiere Eso Vamos en la quinta 30 Vale el Morriceo Vale Leo Chester 440 El Tony y el Cantú Pollo y el Chiquis El increíble sonido Samurai Esto se llama San Juanito aquí Vamos a bailar Un arroz o un capullo Es el chamaco Es un orgullo Vale el Cantín Vele Willy El Mapache, el Pollo, Riquis Vostro Abuelo Rama, Chisplas, Barras El Quiluisito Pablo, Moco, Reimi Vale el Serafín El Chapatín Esa cachorra ¡Ya! ¡Eso! ¡Que baila en mi espíritu! ¡San Juanito aquí! ¡Villen Morena, Virgen Guadalupana! ¡Cuiden, bendita la Super MP! ¡Malditos Pantioneros! ¡Aztecas y Angelitos! ¡De metal, niños malos! ¡Los mejores de la República Mexicana! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dice uno! ¡Dos y tres! ¡Eso Cholos Plus! ¡Otra vez! ¡Esa lechuza, Cona! ¡Chucho, Linsa, Choche! ¡Chocho el Rana, vale! ¡Ese bombero! ¡Para Caluces! ¡Y todos los que mandaron! ¡Ya se va! Pal Gosuki, el Spy del Saga Pal Spy, para el Chiqui Stiger Lobo Zogra y el Grappi, el Scrapi Todos los Crazy Forever Barrio Negro de San Martín, Soquiapa El más sabroso Fresas muy fresas de Manantiales Para el Rolas y el Rayado El Puñeco, el Fresa, el Memo Chuy Huicho, el Chon Chon Vamos a bailar El Sol y la Luna hicieron fusión De ahí salió el maldito Barrio 40 MC17, la mejor organización Pipe Recio, Pulga Pancho Vicky Piccolo, Choco Millague, Fores Penuches Mostro Yogi, el Chaneque Y todos los que faltaron Venga para Hell Brothers San Pachito Cotras San Juanito, el más sabroso Continuamos Bueno y seguimos bailando el ritmo sabrosito Para toda la gente cumbia Bueno pues amigos vamos a continuar esta noche Seguimos adelante Vamos a mandar un saludo Para nuestros compañeros de trabajo Que estamos pues aquí recibiendo La Sonido Fariseo Que está presente con nosotros Un saludo Los amigos de Rumbero 09 Sonido Rumbero 09 Que está presente También esta noche Un saludo a todo el staff Y toda la gente de Sonido Rumbero Para Sonido Cristal Presente los hermanos Koukle Sonido Cristal Que nos está acompañando Para el Charrusco Simpson Japonés Para toda la banda de San Martín Soquiapa Y San Antonio Mihuacán Que estuvo presente el domingo Ahí con Samurai Apoyando a Miguel Martínez La gente de San Martín Soquiapa Y San Antonio Mihuacán Dice muchos Dicen que ya desaparecimos Pero ni madres Angelitos de metal Los más reconocidos De Coronango Estamos presentes hoy La gente de Coronango El saludo dice Hoja Blanca Hoja Rayada Chicas Amanecer Anunciando su llegada Para el Emo Pati Saludo para Giovanna Ale Y Diana Dice para los hijos De la calle Para el Motosierra El Quincón El Zorro Para el Manotas Para los hijos de la calle Un Samurai Conviaso Miguel Martínez Por favor Samurai Miguelazo Para toda la banda Que está presente En esta noche Samurai Miguelazo Sonido Samurai De Miguel Martínez Dice en el hospital Nacimos en la calle Nos conocimos